¿Qué tal están señores, señoras? Bienvenidos y buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los Deportes de la 8. Bueno, pues ha tardado en hacerse oficial, pero ya por fin el club ha confirmado que efectivamente Miguel Ángel Gómez se va a hacer cargo de la Secretaría del Real Valladolid hasta 2020, es decir, para las próximas tres temporadas. El lunes en rueda de prensa conoceremos en cualquier caso a todo su equipo, que es cuando se va a producir esa rueda de prensa de presentación. Una confirmación que llegaba hace unos minutos, antes de las dos de la tarde. Este es el nuevo proyecto del Real Valladolid. Aunque el club no lo ha confirmado hasta mediodía de hoy, era un secreto a voces, porque todos los protagonistas lo han venido diciendo en diferentes entrevistas a lo largo de la semana. Miguel Ángel Gómez es ya, oficialmente, el nuevo director general deportivo del Real Valladolid, es decir, el sustituto de Braulio. El lunes a las 12 será presentado y allí confirmará una estructura, en la que también llegará Jesús Sánchez Japón, exjugador blanquivioleta, y el analista de Big Data Paco González, quien curiosamente comenzó en este mundo desarrollando una sección en nuestro programa La Jornada ya en 2013. Jesús llegó a Zorrilla en el año 2000 procedente del Levante, con Nacho Lewin como presidente, junto a Fernando Sales o Antonio López, entre otros. Fue jugador del Pucela durante cinco años, hasta que una lesión de rodilla le obligó a dejar el fútbol. Centrocampista de contención, se hizo un fijo en las alineaciones de los diferentes entrenadores que tuvo, Ferraro, More, Fernando Vázquez, etc. Tras dejar el fútbol y un proceso de tiempo para asimilarlo, comenzó su carrera como scouting para el Betis. De allí pasó al Sevilla de la mano de Miguel Ángel Gómez, y con él llegará ahora a Valladolid. En cuanto al entrenador, Luis César San Pedro se desvinculó ayer del Lugo, con el que tenía contrato, y los medios gallegos aseguran que su destino es el banquillo del Valladolid. Ya veremos. Solo tenía miedo de un contraataque del Valladolid. Pues efectivamente, ya veremos sobre todo a partir del lunes, pero son los nombres que se van poniendo poco a poco sobre la mesa. Y también este mediodía se confirmaba por parte del club la otra noticia de la que estábamos pendientes ya de contarles de forma oficial. Cata, el responsable de las categorías inferiores de la cantera durante toda esta época de Braulio, también se va. Saltó la noticia la semana pasada, hace unos 10 días, el Albacete estaría muy interesado en contar con él para su nuevo proyecto, y todo parecía que más después de la salida de Braulio y de Catoira, y están viendo esa renovación en noviembre, pues Cata sería el siguiente. Carlos Valdo confirmaba hace unos días, ha sido de mutuo acuerdo, y efectivamente Cata pone también fin a tres años con un gran trabajo, por cierto, en las categorías inferiores del Real Valladolid, a partir del lunes también se conformará el nuevo equipo en este sentido. Bueno, pues apenas una semana después de que haya concluido la temporada para el Real Valladolid en lo deportivo, la salida de Herrera y la confirmación del nuevo staff técnico, pues ya están viendo cómo se pone en marcha el nuevo proyecto, no obstante, les digo, a partir del lunes comenzaremos ya a poner más nombres sobre la mesa. Dejamos el fútbol, no hay más noticias al respecto hasta nuevo aviso. Hablamos de Balomano, porque esta mañana ha sido presentado un nuevo jugador, Adrián Fernández, del que procede del Villa de Aranda, que fue uno de los primeros en llegar hace unos días, y que formará parte del nuevo proyecto también del Atlético Balomano Valladolid. Es joven, aunque ya cuenta con experiencia. Ha pasado por todas las selecciones de base y ya ha demostrado que puede jugar en Asobal. Lo hizo con el Villa de Aranda la pasada temporada. El perfil del nuevo jugador del Atlético Valladolid es el ideal del club de Huerta del Rey. Un perfil de jugador nacional, español, joven, con una trayectoria importante a nivel de selecciones nacionales en categorías inferiores, con algo de experiencia ya en la Liga Asobal y sobre todo con muchas ganas de progresar y con capacidad de progresar. Y aquí vamos a poner los medios para que él nos pueda aportar mucho y nosotros también podamos aportarle a él en el progreso en su carrera deportiva. Sus características de juego son muy interesantes para el esquema de Nacho González. Y será un más que interesante complemento para Camino. Nos viene muy bien la Liga y queremos ir evitando cada vez más los cambios ataque-defensa que aporte y complemente un juego ligeramente distinto al que hace Diego, pero a la misma vez complementario. Para él es un paso adelante e ilusionante en su carrera como deportista. Venir a Valladolid significa mucho en su trayectoria. Valladolid es una tierra de mucho balonmano y de muy buenos centrales, por lo que también es un plus para mi carrera el venir aquí y aprender este modelo de juego y jugar de esta manera de cara a seguir mejorando y a un futuro. Adrián jugará ahora como local, en una pista que conoce bien como rival. Jugar en Huerta del Rey, ya cuando me tocó en categorías base, pues siempre era un gustazo. Es un pabellón que me gusta mucho, que la afición aprieta y ayuda mucho a que sumen las victorias, tantas como el año pasado o más, esperemos. Es el nuevo gladiador para la arena de Huerta del Rey. Esto sí que han cogido velocidad de crucero a la hora de formar ya el nuevo proyecto. Camisetas, campaña, jugadores, bueno, qué mejor que dejarlo hecho cuanto antes. Como dejó ayer hecho el ciudad de Valladolid, la renovación de Paco García, ya saben, se lo mostrábamos con él, estuvimos hablando un rato acerca de esa renovación y más allá de lo deportivo, pues lógicamente ahora muy preocupados en el tema institucional. ¿Se podrá militar finalmente la Liga Alep Oro? Bueno, pues hay de plaza hasta el 12 de julio y en cualquier caso parece que están todos dispuestos a poder conseguir esa plaza. El comercial Ulsa de Valladolid está decidido a jugar en Alep Oro. Deportivamente ha conseguido tal mérito y ahora es necesario recaudar una cantidad considerablemente mayor para poder competir en la categoría de plata del baloncesto nacional. Un montante que rondaría los 300.000 euros y que parece podrán recaudar. Y bueno, pues si todo discurre dentro de la normalidad, arrancaremos en Alep Oro allá a finales de agosto y llenos de ilusión como hemos hecho este año. Son las optimistas palabras de un Paco García tras confirmarse su renovación. El Vallisoletano siempre ha dejado claro que su continuidad solo estaría vinculada a una idea de club mucho más profesionalizada y más en Alep Oro, un esquema que toma forma con el paso de los días. Tenemos todos que hacer un esfuerzo para que se pueda competir en Alep Oro dignamente, para que se pueda consolidar este proyecto de baloncesto en Valladolid a través de los jugadores y de los técnicos de la casa y de los directivos de la casa, que son los que ahora mismo empiezan una ardua tarea como es la de conseguir un presupuesto para poder competir en esta liga. La entidad tiene de plazo hasta el 12 de julio para formalizar la inscripción en Alep Oro. Hasta ese momento se suceden las llamadas y reuniones por parte de la directiva Carmesí con empresas e instituciones. Bueno, y nos vamos con una carrera que se va a celebrar este fin de semana en Campaspero. De hecho, es la media maratón más antigua de la comunidad. Se presentó ayer y se va a celebrar muy prontito el domingo, entre otras cosas por el calor que va a hacer también durante todo el fin de semana. Es la 37 edición de la media maratón de Campaspero, que se va a celebrar, como digo, en la localidad vallisletana, con salida desde la Plaza Mayor, pero se va a disputar a lo largo de un páramo alrededor de la localidad. Eso consta, lógicamente, de 21 kilómetros, en los que los corredores van a dar una serie de vueltas. Ojo con el calor, se espera que haya más habituallamiento del normal, precisamente por las altas temperaturas, pero paralelamente también se va a celebrar esa segunda carrera popular que ya se puso en marcha, como no veas, la campaña anterior y este año repite. Para quienes no quieren hacer 21 kilómetros, bueno, pues nueve. El domingo, muy pronto, a las nueve de la mañana, esa carrera popular. A pesar del calor, ya saben que el atletismo, el running, sigue más vivo que nunca. Lo dejamos aquí, a la noche más deporte. Adiós. Adiós.